¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso se debe a que he estado muy ocupado. Esta vez vengo, regreso con un video sobre este juego grandioso, hablo de PES MOBILE. Aunque últimamente no me gustan algunas cositas, pero bueno, empecemos con este juego. Y hablaremos hoy día de los eventos que se han estado poniendo. Tengo que avisar, antes de empezar, tengo que decirles que los últimos eventos no me han gustado para nada. No han sido tan buenos, el regreso de la Champions ha sido, bueno, algo momentáneo. Los premios no han sido buenos, los eventos no han sido tan buenos. Lo que le falta creo, últimamente lo veo, creo que le falta un poquito de variedad, un poco más de eventos creo que sería bueno. Pero bueno, de eso ya hablaremos después, no quiero hablar mucho más del tema. Bueno, y entramos con el evento, bueno, aquí con el representante de la Champions, que trae todos los jugadores de la Champions, Cristiano Ronaldo, Messi. También tenemos al Online Match Challenge de 1.500. Ahorita diremos qué significa ese 1.500. Tenemos también al Italian League Tour, que bueno, acá podremos, es un evento tipo medio, un evento tour. Bueno, también tenemos al representante de Italian League, de la Liga Italiana. Bueno, aquí tenemos la UEFA Champions League. Y algo que decirles, también tengo que decirles, que solamente por esos tres días tú podrás sacar de balones negros hacia arriba. ¿De qué estoy hablando? De que ahora, normalmente, si es que tú le das ahí, este, podría sacar balones negros, balones dorados, balones de bronce. No, pero en esta ocasión no. En esta ocasión puedes sacar balones de oro hacia adelante, pero solo por estos dos días o tres días. Ahí dice, queda un día. Bueno, mañana ya seguro ya se va a acabar. Y bueno, este es algo bueno, es algo ché, pero que tiene dos, dos cincuenta monedas. Yo no más tengo noventa. Bueno, los premios de oro, jugadores de oro de la Champions. Bueno, quien está ahí, varios jugadores de oro de la Champions League. Oro y negro puedes sacar. Y bueno, esta posibilidad es algo que me ha gustado de este juego, de este representante. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de los eventos. Hablaremos en esta ocasión del desafío, del Online Match Challenge 1.000. ¿De qué trata este evento? ¿Por qué dice 1.500? Bueno, les explicaré. Este 1.500 significa que la calidad de la plantilla debe ser de 1.499 hacia abajo. En este caso yo tengo 2.072 de calidad de equipo. Voy a intentar ingresar y mirar lo que va a pasar. No cumple con el siguiente requisito. La calidad de equipo debe ser de 1.499 o inferior. En este caso debes tener un equipo con una calidad menor a 1.499. Y sin embargo los premios son buenos. Los premios son buenos. No son tampoco tan malos. Son lo mismo que han estado poniendo. 50 monedas de oro y un representante de oro. Son buenos. Son pasables. Bueno, y vamos a hablar ahorita del evento TURL que ha regresado. Pero esta vez con algo novedoso en los premios. Bueno, estamos aquí con el evento TURL que trae... Bueno, todo. Y también algo que destaco, no solo en los premios, es que ahora trae representantes especiales. Por cada 500. Antes no traía. Antes nada más traía entrenadores. En este caso, cuando llegas a los 30.000 te dan un representante de oro. Y cuando llegas, este... Bueno, al último no te dan un representante de... De esto. De bola, balón negro. Bueno. Bueno, y en eso han sido un repaso de algunos de los eventos que vendrán. Voy a estar siguiendo subiendo eventos. Voy a seguir subiendo eventos. Y bueno, desearles buena suerte a cada uno de ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Eric. Esto es GECKTV. Bueno, y yo me despido. Voy a estar subiendo también un video del nuevo FIFA. Con permiso de un youtuber. Bueno. Me los dieron. Muchas gracias. Chao.